Aquí voy a poner verde pino. Ahora voy a poner negro. Gracias por ver el video. 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 ¿Vean? 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 Aquí ya pinté la mano con gamusa. Ahora lo que voy a hacer es poner sombra igual con la que puse aquí. voy a apoyar de otro pincel que es es el 350p es pinto, el redondo es más chico y es especialmente para estas áreas porque el otro este si es más grande vean entonces este me sirve perfectamente para darle forma a su mano si tú quieres delinear con marrón también lo puedes hacer pero te va a quedar un poquito más oscura el diseño oye aquí se me fue una gotita aquí es un grumo que se vino pero no importa lo que se me fue una gotita y lo que se me fue una gotita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es para pintar la piel, no es para pintar la cara, nada. Ahí quedó. Bueno, ahorita les voy a enseñar los otros diseños. Pero este ya quedó aquí, mira qué bonito se ve. Este diseño es el que yo compartí en mi Facebook. Este. Y le puse en dorado. También lo que es el brazalete. Para que tenga el juego completo. Perfecto. Acerco bien la cámara aquí. Vean los ojos. Yo le puse color marrón. Esto es blanco y lleva marrón. Y los ojos es verde pino. Y aquí lleva marrón también. Y así de sencillito. Esto que no se les olvide marcarlo bien. Ya que terminen de pintar bien la boca y todo. Ahora les voy a enseñar otro diseño. Este todavía me falta pintarle la mano. Y aquí el arete es plateado. Vean. Aquí este plata lo puse aquí. Y aquí puse gris. El ojo obviamente es color azul. Este. Hortensia. Es el que usé. Ahora les voy a enseñar la otra que tengo. Esta es en verde. 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 Oscuro. Verde militar es así. Ahora la mirada. Vean. Qué bonita. Aquí le puse marrón. En delineado todo es marrón. El ojo es verde igual que el verde pino. Y aquí la sombra es marrón. Y aquí es plata. O le puedes poner blanco. Les voy a compartir las fotos. Nos vemos en el próximo.